hay que compartir si quiere compártelo en lo que usted se va claro que si compartir vamos a ver vamos a ver vía bluetooth aquí estamos ahí está compartido vámonos 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 a miembros señoras y señores ahorita va a entrar solo mi compadre a explorar la casa maldita de Morelia la casa maldita del cubo oficial estamos compartiendo lo que estamos haciendo en este momento vamos a compartir para que pueda entrar miembros vamos a ver se va a miembros se va a miembros vamos a ver vamos a ver ahí está ¿deje alguna prueba? claro que sí ahí está claro que sí ahí estamos ahí estamos gente bonita pues yo como se los dije va a entrar a explorar solo mi compadre yo yo me voy a descansar un ratito al carro porque realmente me explota la cabeza ya se está haciendo presente aquí la gente compadre vamos a ver quién quién está conectado ya a ver que nos diga por favor quién está conectado que nos salude listo ya está compartido listo compartido quién está por favor díganos quién está no sé huera flor cómo se siente la neta me revienta la cabeza verodot cómo estás condicional mi respeto vero gracias muchísimas gracias gente bonita gracias de verdad estoy de secre en messenger perdón no no te apures güerita gracias ha sido una labor titánica porque está vuelto loco así es el messenger de la banda así es así es pues compadre gente esperamos poquito deje espero poquito si me permiten lo que voy compartiendo usted usted ya se va a ir a descansar compadre voy a sentarme nomás lo voy a subir a la comunidad de miembros de miembros si falta ah pero ahí está el link en el exacto en el en el whatsapp exacto exacto verodot preocupada por su fregadazo si y ahorita vamos a tratar no tardurar mucho aquí en la en la exploración mostrar más de lo que ya vieron acaba de llegar un vecino para llevar a ver a mi compa porque de verdad si yo si lo veo lo veo lo veo lo veo mal si me duele la cabeza vete a ortaga hola vecino y guarosa saludos espero que te recuperes pronto vecino gracias 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 beri musa hola beri que vaya a checarse otro día nos regalan live me gustó eli gómez me gustó verlos más valientes gracias eli no es más valientes fíjense que siento que el miedo lo seguimos lo seguimos sintiendo nada más que tratamos ya de controlar ese nervio la incondicional mi respeto es para usted guarue para el vecino mejor que vaya el doctor si ya ahorita vamos a tratar va a ser una exploración de 20 5 minutos máximo para atender a mi compadre porque si se dio si se dio tremendo chingadaso ahora si no ahora me preocupé más por él que por reírme ahora si no lo vi bien compa mike me respeto viejones gracias querido compa mike piris hueraflor ay ayúdenos este live solo para para miembros ya que siempre nos han apoyado siempre han estado con nosotros buenas noches eli gómez llegamos a más de 1600 espectadores si estuvo estuvo tremendo el live pero guarue dale uno pero más atrás para que se empareje la incondicional dicen que valiente no es quien no siente miedo sin el que lo vence es correcto mi querida incondicional paisanota que se cheque al doctor y que tome en cuenta que también puede que le hayan robado energía es correcto compadre si también si eso es importante también ya ahorita le pusimos agua le puse alcohol como Amaru como Amari mi compa pues está bien ahorita lo vamos a llevar ahorita terminando el live lo vamos a llevar al médico a mi compadre porque si yo si lo veo no lo veo bien ver y musa la verdad que han vencido sus miedos de una manera muy sorprendente ejemplo de querer es poder oiga me siento ahí con usted compadre ya lo compartió pues yo creo que es hora de oiga me deje la quita la chingada ay pinche de rama donde se ve otra rama aquí atrás de esta rama es un cable ya le pusimos allá adentro le puse alcohol había una botella de alcohol le puse alcohol perdón guarda dile al vecino que le mando un besote y me respeto no es tan gritón el compa mike gracias compa mike gracias si otra se toma ahí el agua compadre hay una coca también se toma la coca por si reventando la cabeza genia bienvenida genia pues yo creo compa ya son tenemos 6 minutos ya lo compartió la comunidad si ya ya está toda la comunidad compartida vamos a darles que le parece otros 4 minutos ok y entramos no pues la verdad yo sigo y tuve tenía miedo tenía mucho miedo pero no lo demostré no demostrarlo traté de de que todo lo que se escuchara tratar de irlo a buscar de enfrentar ese ese pinche miedo que dice cuantito bananas ánimo richard que te revisen gracias gracias pero fue una pendejada compa fue una pendejada no por por escuchar los ruidos del cuarto este y por estar revisando o traer en la mano el el estabilizador no me acuerdo se vivan dos que que ahí miren la casa dicen de talibás que pensé que se estaba muriendo el vecino martita del río dice felicito al vecino que ya superó el miedo pero los fregadazos no los ha superado en lugar de coca que lleve paracetamol dice el caracol si yo creo que ya mi compadre le vamos a traer de ese estado como se llama el aerosol para los futbolistas compadre si como se llama que es este te enfría si enfría los putazos un traguito para los no si ahorita hace falta pati silva eso le pasó a talacuache también ah si si le pasó a talacuache y no recuerdo que se golpeara la verdad no me acuerdo pero yo vi sus lives y no recuerdo ahorita lo vamos a revisar pati que tome un poco de coca y más y más agua porque el chingadazo le puede hacer daño el azúcar por su estado le dice el piris compadre es muy bien vayan a buscar al doctor Max Camelo para que esculte al vecino pedimos pedimos Andrea García a checar fíjese por andar pendejeando ayer por andar jugando tómalas mira lo que nos dice Eli Gómez que dice Eli es la primera vez que meto tarjetas para hacer su pechar y no los vieron Eli discúlpanos de verdad discúlpanos Eli de verdad te ofrezco te ofrezco te ofrezco una disculpa porque el que estaba manejando el controlando el estabilidad utilizador fui yo discúlpame de verdad discúlpame los voy a buscar ahorita tus tu super chat y prometo que el día de mañana los voy a leer y te vamos a saludar con todo gusto de verdad discúlpame si de verdad veciniz dice verodot esa casa ya tiene su ADN ya 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 Bruno Bruce Wayne dice saludos pelajustanes besos en la Baticueva mi querido Bruce Eli pues mañana en el live te vamos a mandar miles de besos perdóname como quedo esa pobre pared ahorita voy a ir a revisar estamos preocupados por la pared voy a entrar voy a entrar voy a revisar esa pared compadre voy a revisar esa pared esa pared tiri 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 que no me deja ver jenny hay que buscar patrocinador de tenis siempre le hace promoción por obra de la yo me hice miembro y ni un beso ni nada pero 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 besote con chile rocío carimbo ya aquí presente con un señal con un ojo abierto nada más rocío un besote compa pues yo creo que ya es hora pues ya es hora de tu chingue a su madre el diablo compa lo puedes poner en el coche si si o quiero que los pueda aquí no no vayas al coche déjeme ver ahorita como me siento igual el airecito a ver si me ayuda tantito pero chingues la coca ahí está la coca voy por la coquita bueno raza pues dejen ver como me va vengo preparado con 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 martita nos hizo el favor de de hacernos los los rosarios compa cualquier cosa voy a traer mi celular márqueme por si se siente mal claro vamos a darle voy a voltearla la cámara me mandaron una captura perrona ahorita no la compartes juanito bueno vamos a entrar esa puerta hace mucho ruido hola reggie toñito he regresado no vine a hacerles daño mi intención no es de lastimarlos es tratar de ayudarlos tratar de que encuentren la paz ayúdenme díganme cómo cómo puedo hacerle cómo los puedo ayudar voy a revisar voy a revisar el talco voy a mostrarles toda la casa primero voy a regresar compa Mike tú me mandaste una foto de aquí de aquí de aquí de verdad hermano esta puerta mide mide sin pedo somos 95 dos metros esa esta pared de verdad eso muestro que no hay nadie hola voy a abrir el baño de verdad este baño en pista no Juanito no moví la escoba ¿por qué? no de hecho ya no hemos entrado desde que salimos lo voy a cerrar porque la verdad el olor putrefacción está aquí está la escoba yo la levanté porque en el live me la movieron la tiraron y la levanté y la puse ahí hermano Juanito ok incondicional gracias de todos modos voy a tratar de mostrarles todo de nuevo el talco quiero ver quiero ver el talco la puerta estamos viendo la puerta cheque es la pinche puerta de verdad de verdad el talco voy a regresar no man hola regí regí toñito regí toñito esta puerta se mueve sola vengo a ayudarles escúchame escúchame eso viene de ahí adentro lo recuerdo no recuerdo haber visto ese calcetín una pinche puerta no recuerdo haber visto el calcetín de verdad el techo de aquí también esa puerta ve como se mueve suave no recuerdo no recuerdo no recuerdo no recuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí ven como se llevó toda la tierra en su cabeza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regi Toñito La puerta tiene razón Déjenle pongo Tiene seguro Tiene seguro puesto Quiero ayudarlos No vengo a hacerles mal Está muy tranquilo Será mi compadre Wow, una viuda negra Una viuda negra Esa araña El piquete de esa araña es muerta A tener cuidado Quiero entrar ahí Pero está muy reducido el espacio Voy a mover eso Para poder entrar Déjenme pongo esto en el piso Voy a tratar de realizar Lo que hay aquí en estas Sí, bueno, no sé A lo mejor es que no sé Si sea mi compadre Siento la casa más relajada Si escucho cosas Pero no como ahorita No entiendo Extremistas Extremistas Mota 928 23 de noviembre de 2014 Gracias Gracias, Martita Sí, 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 sí Tiene su mano Pires Acá sí estamos Gracias foracen 1ком Es un clásico Esfero 1K 2K 1K 3K hola voy a seguir que más hay en esa bolsa otra vez Regi Toñito quiero ayudarlos no vengo a hacerles mal no escuchen voy a abrir el baño lo voy a cerrar no sé de dónde vengan los ruidos aquí fue donde compa Mike me compartió una imagen y se veía pero si la siento siento más tranquilo hasta el ambiente como puedo yo sí quiero alguien de ustedes como puedo como puedo invocarlos no con ritual no sé con una oración las palabras adecuadas para para sentir su presencia poder ayudarlos sí sí hermano brusguense está muy tranquilo de verdad está muy tranquila la casa ok voy a hacer eso ok voy a hacer eso Toñito Regina usen la energía de los aparatos los cuales aquí están presentes para que se manifiesten me digan cómo poder ayudarlos voy a rezar un padre nuestro voy a rezar un padre nuestro por ustedes padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga señor tu voluntad en la tierra como cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos nuestros pecadores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén todo está muy tranquilo de verdad el paso en la esquina de la sala enfocando hacia el cuarto del niño a ver si te entiendo bien este es el cuarto de Toñito que es el que es voy a sentar aquí voy a ponerla así 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 con las trece verdades no me sé las trece verdades tú voy a hacer caso hermano Juanma Toñito regina por favor bebes manifiestense díganme cómo los puedo ayudar mande sí compadre ¿cómo se siente usted? me siento muy pues yo creo que estaba tratando de invocarlos quiero quiero ver cómo ayudarlos porque está muy tranquilo compadre sí de verdad la muerte no sé no sé la verdad no sé si ahorita después de que exploramos no sé si las energías se revolcaron de pronto me gusta como tranquilo no sé o sea ya me siento muy madreado muy madreado me doy el cuello como ¿quiere que lo lleve el médico? yo creo que sí vamos a terminar este cuarto en este cuarto decías que me siente en la esquina ya a lo mejor dejen llevo a mi compadre no se siente bien es que nos despedimos afuera compadre ok a ver si quiere moverlo por favor muchísimas gracias a ver si no está borracho ni siquiera no ve madrazo me puse aquí en la tren verá como dejó limpio el polvo sí sí que no me duerma por nada no va a ser una noche a ver mi espalda déjenme pero le voy a dar vueltas esto estuvo muy nervioso no no mami si quiere lo terminamos afuera ya para despedirnos sí estoy preocupado por mi compadre ¿le viste la llave? sí yo le cierro sí yo le cierro si quiere dice eros y saías que le dice píris que le revise la espalda dice Juanma levántale la remera revisen sus espaldas espérame voy a dar vuelta no siento como quitazón nada más pero siento que es del polvo está pegando que es del polvo no tengo nada no todo bien compadre qué bueno nada más así mira lo dicho polvadero no mami es que trapeo todo está bien mi compadre ahorita lo regalamos al médico es el polvo sí qué bueno mi compadre está bien very musa gente pues sí tengo que ver la salud primero de mi compadre y pues una disculpa si no podemos darles más contenido pero el día de mañana ¿qué le parece? el día de mañana el día de mañana en la casa de Guanajuato le damos les damos más más contenido y más tiempo exacto el compadre Mike llévelo al doctor las saludes primero claro compadre estaba tan tranquila la casa que daban ganas de habitarla jajajaja beri musa felicidades a ambos gracias beri gracias gracias absolut gracias por todo ruda de corazón si ya váyanse yo los cuide gracias gracias rudita y se llena trae polvo hasta en el coxis ya sé ya sé no se preocupe beri musa los admiro chicos gracias beri eros y saías muchas gracias muy buen live banda vecindera gracias el ligones felicidades gracias el pati silva gracias chico gracias a los dos por permitirme estar aquí y los felicito besotes compa mag ya sabe que es lo menos que podemos hacer que puede ser por usted caray así es bruno bruce 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 excelente y vaya a ver el doc al vecino ya no vaya a tumbar la casa el día que la quieran demoler compadre que lo contraten a la exingada que vengan a mi andrea garcía gracias a usted no no gracias a ustedes por apoyarnos en estar y seguir aquí jormanel nuestro amigo Juanma pero con cuidado que guanajuato arde si de verdad acaba de suceder algo compa que ya no lo quiero dice hueraflor como ya es moderadora no la lee no la lee ah ah no güerita güerita claro discúlpame mándame otra vez Rocío Carimbo los dejo gracias descansa Rocío compadre dígame algo que quiera agregar no pues muchísimas gracias muchísimas gracias este pues han estado ya compartiendo capturas de hecho ya nos han estado dejando ahí eh pues mensajitos no que en en el video este donde pues alguien dice que hay una persona aún vivo aquí con nosotros este pasan el minuto pasan el minuto y que ve usted de pues nada más veo una silueta pero no veo absolutamente nada o sea no hay una cara no hay eh no hay unos pies no hay nada o sea solo es la captura del compa Maggi de Vero donde se ve encima de mí el rostro ajá a ver ahí la explicación de eso pero bueno es el criterio de cada quien gente si así es así es Olivia Zaragoza ay pero no me pelan no la peló compadre no perdón es que estaba concentrado así es así es Rocio Carimbo se las vamos a compartir únete en la comunidad de miembros este link para que te unas a al whatsapp así es de los miembros así es y ahí los puedas ver pues que le digo compadre pues así va a haber de todo fue lo que dijimos es lo que dice mi compa Luis Vergardo se ve algo pero está flotando así es pues fue lo que dijimos íbamos a tener haters íbamos a tener buenos comentarios malos comentarios pues simple y sencillamente que Dios los bendiga y y pues como lo hemos dicho siempre y lo hemos dicho siempre a quien quiera lo podemos invitar digo no a esta casa porque no es nuestra ah ese anuncio que ves mi querido neptalí es de la propiedad de enfrente no es de la casa así es la casa no está en venta hasta donde sabemos no está en venta así es no te preocupes esta casa creo que va para prevalecer muy bien pues bueno gente vámonos porque ya me explota la cabeza muchísimas gracias gente bonita nos vemos cuídense mucho nos vemos mañana no se les olvide los queremos harto guanajuato rete harto besote con chile para todos besote con chile avísenme si ahorita te avisamos vida ahorita te avisamos a donde voy a ir pasámonos compadre pasámonos compadre ay me rebota la cabeza si Dios no lo veo bien hay que cerrar le cierro le cierro yo deténganme yo le cierro no se les olvide